Y vámonos directo al siguiente segmento, Ángel. ¿Cómo está ese segmento? ¿Quién viene? Porque la gente nos lo ha pedido mucho que hablemos de la cantante Lili Cetina. Uf, sí te acuerdas de Lili Cetina, Manuela, que trabajaba con Don Pedro, que Don Pedro Rivera apostó en ella y que supuestamente la querían hacer la gran estrella y todo. Pues te cuento. Ábrame pantalla aquí, señorita directora, y vayan poniendo músicas de collage. Nosotros mucho tiempo apoyamos a Lili Cetina en este programa. Fui uno de los primeros reporteros que siempre la entrevistaba, siempre la apoyaba. De hecho, tenemos muchos videos aquí de ella en este canal de YouTube. Y la verdad, la señora da rating. A la señora la sigue la gente. A la señora le gusta cómo es ella, todo lo que hace. Y siempre hemos tratado como de seguir su carrera. Tuvimos unos conflictos, ella y yo, porque yo hablé lo que yo sabía basado en mi propia teoría y bajo lo que yo vi con estos ojos de lo que vivió ella con cintas acuario, a la señora no le gustó mucho. Me mentó la madre, me dijo que yo era chalalá, 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 para allá, para papá, 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 papá. Me dijo hasta de lo que me iba a morir. Obviamente a mí no me importa. Y nunca habíamos hablado de ella, pero la gente me está, escribe y escribe y escribe que quieren que hablemos de Lili Cepina. Entonces nosotros aquí en El Precio de la Fama nos debemos a un pueblo, a un público cautivo. Y yo me puse a investigar qué pasaba con ella, porque me habían llegado muchos rumores de que había problemas en su disquera, en donde está actualmente. En la disquera que se llama Arby Music con Ricardo Bobadilla, que es un gran empresario, que tiene a Cuisillos, que tiene a Pancho Barraza, que tiene a Julio Preciado, que tiene a muchas, muchos cantantes del regional mexicano. Entonces él la agarra y la firma. Pero dicen las malas lenguas y la mía que no es tan buena y se me quiere volver a mentar la madre otra vez. Miéntamela, ya no me importa, no me duele. Nos llegaron rumores a nuestra redacción, pónganme fotos de Lili Cepina, de que ella andaba como muy alzadita, como muy creídita, que ya se creía la próxima Jenny Rivera, que ella quería cerrar los conciertos, que como artista es insoportable, que trata mal a todos los maquillistas, que trata mal a todo su personal, que se peleó con los managers de la disquera y que hasta tuvo un encontronazo con Ricardo. Que porque supuestamente a la señora no le estaban dando lo que ella se merecía como artista. Pero Ricardo, con micrófono en mano, voy y le pregunto a Ricardo. Y analiza tú, Manuel, su respuesta. Y con estas respuestas que Ricardo me dio, deja muy en claro que la relación entre Lili Cepina y la disquera que ella tiene ahora con Ricardo Bobadilla, que lo estamos poniendo ahí, no es muy buena. Y era una entrevista de siete minutos donde él me declara, donde él me dice que la señora es como batallosa para tratar, como que nunca está conforme. Pero por cuestión de dedos, de un error, borré la entrevista y solamente alcancé a salvar estos tres minutos. Escucha, Manuel, pon mucha atención su expresión, sus declaraciones y quiero escuchar tu opinión. Adelante, señorita director. El empresario más importante y más famoso del regional mexicano. Ricardo, platícanos, por favor, cómo está o cuál es el estatus de la cantante Lili Cepina en tu compañía en este momento. El estatus aquí seguimos siendo equipo, ¿no? Muchas gracias por todos los agobios del empresario. No más, pues como acabé de mencionar hace rato, no más si bien un equipo de trabajo de aquí que provemos servicios para los artistas. Lo de Lili, pues se está trabajando, ¿no? Aquí en la empresa, el único que lo puedo decir. Se había comentado, Ricardo, y te lo pregunto porque hay muchos rumores como que no estás muy contento con la relación de trabajo que hay con ella. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Que no está bien contento quién? ¿Ella o yo? O sea, como tú, pues, más que nada. Este, ¿qué te puede comentar? No, que no esté contento. Nosotros nomás probemos un servicio, ¿no? Y, este, si nosotros ponemos una, unas entrevistas, por decir, para cualquier agrupación, no nomás estoy diciendo para Lili Cetina, y si la agrupación las agarra, pues todo dar, ¿no? Si nosotros en la oficina ponemos unas presentaciones para un artista y el artista las agarra, que todo dar, y si no los agarra, pues entonces no hay mucho que podamos hacer, ¿no? Entonces, con el lado de Lili, si ha habido unos malos entendidos, no le voy a decir que no, si los ha habido unos malos entendidos, que yo y la señora Lili los seguimos arreglando, ¿no? Unos malos entendidos, que como todos tenemos malos entendidos, ¿no? Algunas agrupaciones, no hay ningún mal entendido, seguir trabajando. Con Lili ha habido algunos que se han arreglado, ¿no? Pero seguimos trabajando de la mano, ¿no? Seguimos trabajando ahí con la señora Lili. Me imagino que el éxito de tu bendición ha sido tu honestidad, tu creatividad, ese temple que tú tienes, Ricardo. Y sabemos que cuando tú la agarraste a ella, vistes una cosa que quizás con el pasador del tiempo ya no fue lo mismo. ¿Te has decepcionado hablando honestamente sobre cómo percibiste, dicen que conoces a la persona hasta que convives con ella? Este, mira. ¿Qué preguntas? Tan difíciles pones, ¿no? No es decepcionado, ¿no? Para mí mi respeto, Lili tiene un, tiene un este, tiene un talento enorme, ¿no? Como seres, como seres humanos, todos, ¿no? Todos, un servidor, tenemos virtudes y tenemos muchas imperfecciones que tenemos que trabajar con ellas, ¿verdad? Entonces, pienso que empezamos a engranar bien cuando empezamos a trabajar y ahorita, por malos entendidos, no hemos podido, ¿no? No hemos podido. A mí, ¿qué me encantaría? Mira a mi querido Manuel G, a mí me encantaría, tú escuchaste esa entrevista punto por punto, pero yo creo que Ricardo fue muy claro, fue muy evasivo en sus respuestas, porque cuando tú estás claro en lo que está pasando, tú lo niegas rotundamente y te vas al grano y me dices, no, eso no es cierto, ella es una gran artista, todo está bien, está triunfando, no está haciendo ganar muchísimo dinero, ella está en la cima, chalala, chalala, chalala. ¿Pero qué es lo que pasa con este tipo de cantantes? Yo voy a reconocer el gran talento que tiene Lili Cetina, porque sí lo tengo que reconocer, porque yo no soy la ambebotas, yo no soy la chupamedias en este programa, sí lo tengo que reconocer que la señora tiene talento y le ha echado ganas y quiere salir adelante, pero ¿sabes cuándo ella mata todo eso? Cuando ella empieza con su prepotencia y se empieza a creer la Cher o se empieza a creer la Jenny Rivera del mundo del entrenamiento. Por eso ella ha estado en muchas disqueras y nunca ha podido salir adelante por su actitud. Y cuando ese tipo de artistas tienen esa actitud, matan todo su talento, Manuel. ¿Cómo vistes, cómo analizas, cómo desglosas tú como el queso oaxaqueño las declaraciones de Ricardo? Y quiero escuchar la voz del pueblo también y apóyeme, porque de seguro me va a mentar la madre otra vez. Adelante, Manuel. Mira, te voy a decir, primero que nada, así para resumirte lo rápido con él, primero como que la muerde, como que le tira una mordida y luego después como que la empieza como a comparecer un poquito, pero así son ciertas personas y lo que tú quieras, ¿no? Ahora, Lili Zetina ha tenido problemas con muchas personas, precisamente por su actitud, las tuvo con don Pedro Rivera, tuvo algunas diferencias también con Lupillo, las tuvo contigo, que te ofendió, te faltó al respeto. Hola, hija. Tengo otros artistas también, que también, pero perdí ahorita los nombres y no quiero caer en imprecisiones o decir algún nombre incorrecto, pero también con otros personajes también ha tenido problemas. Y aquí también me di a la tarea de investigar y al parecer a mí me contaron que me la sacaron de un restaurante porque les empezó a aventar las cosas, los platos, cuchillos, tenedores, a los meseros, porque no les gustó la comida que les sirvieron, algo así. A mí me platicaron, a mi punto de vista, estoy totalmente de acuerdo contigo, es una lástima que sea muy talentosa porque pues así con su forma de ser, con esas ofensas que hace ante la gente, no puede ir por el mundo caminando y ofendiendo y andar con prepotencia y creerse y tratar a las personas de esa manera, ¿no? Para mí esa fulana, ¿qué te digo? Es una basura para mí. Cuidado, porque ahí te va a mandar a recordar el 10 de mayo porque ella, ella quiere siempre recordar al 10 de mayo cuando se habla de ella, pero el artista tiene que estar expuesto tanto a lo negativo y a lo positivo. Ese es el precio de la fama. Que me la miente, que venga y que me la miente. Yo también a cementar bien ofensivamente, a ver a quién le duele más y al mío a ella. Que venga. Y la verdad que qué lástima, qué lástima que ella se esté convirtiendo en una persona problemática del mundo del entretenimiento. Y la verdad, Lili Cetina, dijiste que este era un programucho y que chalala y que mi programucho, que no sé qué, pero recuerda que este programucho te dio a conocer y a este programucho le diste muchas entrevistas. Así que no seas malagradecida, mi amor, porque en la vida lo único que uno tiene que tener es gratitud. ¿Por qué? ¿Por qué a ella, la vida, el universo, no le da la oportunidad de crecer? Que se analice, que se vea en un espejo y que ella se analice y vea cómo se ha comportado con las personas que la han apoyado. Entonces, ahí se los dejamos de tarea, querido pueblo. Quinto conductor. ¿Qué opina el pueblo? ¿Qué opina el pueblo? Sandy dice, una flor cuando es flor, donde quiera florece. Sí, tiene mucho que ver la actitud, señor productor. Tiene que ver mucho. Mira, yo conozco a mucha gente talentosa, a mucha gente cantante talentosa y a veces muchas personas se preguntan, pero ¿por qué no pega? ¿Por qué no crece? Porque ¿sabes qué, Manuel? Podrás engañar a uno, a dos, a tres, pero al público, jamás lo vas a poder engañar. Y el público, con tu mirada, con tu actitud, el público percibe quién tú eres. Lo percibe. Como artista, nunca vas a poder a engañar al público. Aunque en la cámara pongas, ay, ay, que soy humilde, que soy de rancho, y que, ay, y que los huevos y que los caballos. Sales de ahí y eres una víbora. Es lo que dice Patty, dice. Y la gente lo percibe. Patty dice, sí, eso no está bien. La humildad es la puerta principal. La humildad es la llave del éxito. Y tenemos la prueba más grande, Vicente Fernández. ¿Cuándo tú escuchaste a Vicente Fernández en este tipo de situaciones, cuando cantantes se quieren ver involucrados así? Nunca. Nunca. Porque el señor productor era un ídolo. Y si se trasciende, él se va a ir siendo un gran ídolo. Bueno. Ángel. Y aparte no es una flor, es una Poison Ivy, yo creo. Chicos, ¿ya escucharon el tema de Chiquis Italia? Porque dice que Paola estuvo bailando toda la mañana. ¿A poco? Sí, sí, sí. A ver si no nos lo demonetizan. Sí, me parece que sí. ¿No lo demonetizarán? Sí. Porque yo lo quisiera escuchar, pero bueno, lo voy a escuchar después. Pero bueno, señor productor, vámonos. 16 de septiembre, entonces vamos a cerrar con una bomba.